One, two, three, five Uh-uh-uh-, uh-uh Lagartija con veneno Que se me posa en la pared Traje de escamas y un sombrero Ropa de gala pa' correr Suelta una palabra que la sabe el mundo entero Que sepa que te quiero y te querré Guarda en los bolsillos un batido caramelo Te invita al desayuno de después Que ya se va a ir a acostarse a su casa Se escribe una canción y va a la cama Y no te vayas lagartija Que me quedo triste y solo sin ti Y déjame que toque bien tu colita Antes que se caiga por ahí Suapa, 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 suapa Suapa, 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 suapa Lagartija con lunares Trae ramos de flores para ti Del cochino es que se comen los andares Los tuyos de los viagos me yo a ti Sinvergüenza la flamenca de la luna Que se esconde por las cunas del jardín Marinera de los cuadros de pintura Que se mezcla con el rock y viene a mí Y no te vayas lagartija Que me quedo triste y solo sin ti Y déjame que toque bien tu colita Antes que se caiga por ahí Y no te vayas lagartija Que me quedo triste y solo sin ti Y déjame que toque bien tu colita Antes que se caiga por ahí Suapa, 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 suapa No me dejes solo, cabrón Muchas gracias